O sea, bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, estamos compartiendo con todas y todos ustedes Orocopo Pisces, 24 de 30 de abril, Amor Pareja Interactivo 2017 Presado por los cielos y certificado por una de esas tres cartas que ven en pantalla La primera, la de color verde, la segunda, la del medio, o la tercera, la más rojita Usted tendrá la posibilidad de escoger una de esas tres cartas para usted, ok? Cuando usted tome su decisión, bueno, los cielos se expresarán para usted Pero antes, déjeme decirle que ahí del 24 al 30 de abril, pareja, hay unos aspectos atrológicos verdaderamente relevantes que debemos de conocer todos, ok? Primeramente Mercurio en Aries, así como aquella pareja que va caminando por un parque Y al tomarse las manos sienten gran alegría en su interior Así ustedes como pareja podrán disfrutar de cada día como si fuera un día nuevo Mercurio en Casa 2, así como aquella dama Que con el brillo de su corazón se libera las cadenas Así tú como mujer con tu sonrisa podrás deslumbrar De tal forma que aquel que sea tu pareja se sentirá verdaderamente agradecido de contar con tu presencia Mercurio conjunción urano Así como aquellos que descienden de un globo desde los cielos Así ustedes como pareja podrán observar como las estrellas brillarán para ustedes Desde los cielos, de tal forma que puedan sentir el brillo de las estrellas en sus corazones Ahora sí PISI 24 de 30 de abril Parejas, interactivo, al ser interactivo Si usted escogió la primera carta es la de color verde Viene certificada por la rivalidad que ve en pantalla Así de sencillo Así como aquel hombre Que se libera las ataduras Mientras con paso firme decide avanzar Así tú como hombre Tendrás la posibilidad de entender las amenazas y fortalezas de la relación de pareja Por lo cual sabrás tomar las decisiones adecuadas Que te conlleven a fortalecer los lazos con tu dama Recuerda que podrás sentir la estrella en tu corazón Que te permitirá avanzar cada día con esperanza Ese paso firme se lo certifica usted Ese hombre que lleva flecha delante de él ¿Ok? Ahora bien Si su opción fue la segunda carta es la justicia Que ve en pantalla La carta del medio Pues así como aquel hombre Que intenta abrir la puerta de un candado Y en realidad observa Que es bastante difícil Así tú como hombre Podrás observar que tu dama Se encontrará algo indispuesta y molesta Producto de diferencias personales entre ustedes Recuerda que lo importante será mantener un diálogo sutil con ella Que los conlleva mantener la esperanza en el amor ¿Ok? Claro, algo indispuesta Por eso viene marcada por la carta de la justicia que ve en pantalla Ahora bien Si su opción fue la tercera carta Es la más rojita del 6 de oro Así de sencillo Así como aquella pareja que en la playa Comienzan a construir un castillo de arena Así ustedes como pareja podrán entender Que hacer todos juntos Es verdaderamente beneficioso para ambos Así que podrán comenzar por cocinarse un atún Con ensalada Que les permita sentir la alegría De compartir en pareja Pero también Podrán planificar un pequeño viaje Que sea para ustedes un punto de esperanza en el amor Por eso está toda esa agua Hablamos de pescado Hablamos de atún Certificado por el 6 de oro Ahora bien, amigos, amigas Me gustaría saber si para usted Lo expresado por la rivalidad La justicia O el 6 de oro Ha representado para usted Un momento de certeza para su vida Si ha sido así Hágamelo saber en la caja de comentarios del video Para juntos cada día Poder seguir construyendo vínculos de certidumbre Recuerden Este fue el horóscopo PISI 24 de 30 de abril Amor parejas Interactivo 2017 El propio El horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos desde www.wekomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video